Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones de Anahemet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. El Ministerio de Restauración a las Naciones de Anahemet. Enseñanza, estamos desarrollando un tema sobre la generosidad. Esta es ya la tercera parte, la tercera entrega de este tema, la parte 3, generosidad parte 3. De cómo nosotros alcanzar realmente un espíritu generoso y qué significa la generosidad. Puesto que vivimos en un mundo de tanto egoísmo, un mundo que piensa en sí mismo, ensimismado, que piensa solamente en acumular para sí. Y hace 8 días estábamos entendiendo algunas cosas respecto a lo que el apóstol Pablo habla en su carta a los Corintios, específicamente en el capítulo 9, versículo 5 al 7. Estuvimos allí estudiando esto. Y veíamos cómo el apóstol Pablo hace dos comparaciones, hace una analogía, compara dos tipos de pensamientos. Uno que es el pensamiento del generoso y el otro el pensamiento del mezquino, del escaso. Y nosotros debemos entender que esos son los dos tipos de pensamientos que se dan en el ser humano. Un pensamiento de mezquindad o escasez o un pensamiento de generosidad. Y en Dios, en el eterno Dios, no hay matices, no hay grises, no hay sitios intermedios. No, o somos generosos o somos mezquinos, escasos. Eso es así. Nadie puede decir, no, yo estoy en el sitio intermedio. Y es ahí donde nos tenemos que aprender a definir quiénes somos nosotros. Y el apóstol Pablo hablaba de esto, ¿no? Y entendíamos que para nosotros poder llegar a un estado de generosidad, debemos sembrar generosamente. Pero sembrar generosamente, ¿qué? ¿Sembrar qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la semilla. Es decir, la semilla, la Escritura dice que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Y a medida que nosotros sembramos generosamente palabra de Dios, palabra de Dios y sembramos en nuestra vida y sembramos y sembramos y sembramos palabra de Dios, pues se va desarrollando en nosotros un espíritu de generosidad. Un carácter de generosidad se va dando en nosotros, se va desarrollando. Eso es lo que se va evolucionando. Pero si somos descuidados con la palabra, si no tomamos la palabra en serio y lo hacemos de manera escasa, es decir, de manera mezquina, pues vamos a vivir así, mezquinamente, escasamente. Y nuestra vida va a vivir de esa manera y todo nuestro actuar va a estar dirigido hacia eso. Entonces nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida la generosidad. Y entendíamos que el desarrollo de la generosidad es una necesidad en la vida del creyente. Que el apóstol Pablo enseñó que era necesario desarrollar en nosotros ¿qué? Generosidad. ¿Qué es una qué? Necesidad en el ser humano, en su alma, en su corazón. Que era una necesidad vital. Así como lo es el alimento o lo es el oxígeno, el aire para el ser humano. Así como el ser humano necesita el alimento, necesita del agua para poder subsistir, necesita del aire para poder vivir. Así la generosidad es necesaria para el verdadero creyente. Porque el verdadero creyente es una persona que pasa del estado de mezquindad, del estado de escasez en su mentalidad, a un estado de ¿qué? De generosidad. Y entendemos que la palabra generosidad, en el hebreo, en el texto hebreo, lo hemos venido entendiendo de esa manera, significa vaciarse, entregarse, darse completamente, sin restricciones ni limitaciones. Amén. Es una entrega total, que es muy complicado en el ser humano. Es algo bien complicado en el ser humano por sí mismo hacer esto. Ahora, esto lo hacemos es porque en nosotros empieza a actuar la palabra del eterno Dios y su espíritu, ¿sí? El espíritu que nos conduce a toda verdad, porque por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Porque nuestro hombre carnal inmediatamente nos empujaría ¿hacia dónde? Hacia la mezquindad, hacia el egoísmo, hacia la escasez. Y por eso es que vivimos en un mundo como el que vivimos tan terrible, de tanto problema, de tanta maldición. Por eso, porque estamos bajo la influencia del hombre carnal que nos lleva a esa situación. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, dice que así entonces somos hijos de Dios. Entonces, nuestro ser espiritual se fortalece. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios y sembramos mucha palabra, nuestro ser espiritual, nuestro hombre interior, ¿se va qué? Fortaleciendo y se va yendo hacia el otro lado, el de la generosidad. Y va aprendiendo generosidad y vamos escalando generosidad. Entonces, vamos a continuar en este estudio. Y quiero que por favor vayamos a Miqueas capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice, este texto es importantísimo. Dice, aún, ¿lo tienen ahí? Vamos a leerlo, estoy esperando que veo que algunos todavía están buscando. Bueno, dice, hay aún en casa del malvado tesoros de qué? De maldad. ¿Tesoros de qué? De maldad. Hay en el malvado tesoros de qué? De maldad. Y mira que la palabra maldad que aparece ahí en el texto hebreo, es la palabra rasha, rasha. Y esa palabra rasha en hebreo, habla de aquel que se vuelve en contra de Dios y en contra de su Torah, en contra de su ley, en contra de su normatividad. Rasha, rasha es aquel que se vuelve en contra de la Torah de Dios, aquel que la quebranta, aquel que va en contra de ella. De hecho, esa palabra malvado, malvado, que ha sido traducida, que está en hebreo como rasha, ha sido traducida al griego. Si usted lee el texto griego, lo que se conoce como la septuaginta, el griego, esa palabra rasha fue traducida al griego como ánomos, que significa sin ley, sin ley, sin ley. Es decir, un violador de la ley, anomía, violador de la ley, violador de la ley de Dios, violador de la Torah. Dice entonces, hay aún en la casa del violador de la Torah, de este que es malvado, perverso, es un violador de la Torah, tesoros de maldad. Y medida que, escasa, que es detestable. Y medida que, escasa, que es que, detestable. Y la palabra escasa o mezquino, que aparece ahí mezquina, medida mezquina o escasa, en hebreo es la palabra razón, razón en hebreo, razón. ¿Y qué significa razón en hebreo? Razón en hebreo significa sin espíritu. Ojo, una persona como flaqueza, como cuando alguien está así como desalentado, cuando alguien está como muy enfermo y que está desalentado, y uno dice, ¿qué le falta? No, le falta aliento a la persona. Y por eso, por eso se dice que es una persona sin qué? Sin espíritu, razón en hebreo, significa sin espíritu. Es decir, al escaso, la palabra escaso en hebreo, o mezquino, es la palabra qué? Razón. Y la palabra razón en hebreo significa sin espíritu. Y una persona sin espíritu es una persona que está qué? Muerta, muerta. Es decir, que vivir bajo el pensamiento de escasez o de mezquindad es estar muerto espiritualmente. Cuando la persona tiene en su mentalidad una forma de pensar mezquina o escasa, esto no significa otra cosa, sino que la persona está muerta, muerta espiritualmente. Ha muerto la persona espiritualmente. Necesita resucitar, necesita resurgir. Y por eso dice que esa persona se convierte en una persona malvada, una persona que va en contravía de la Torá. Porque cuando nosotros leemos la Torá de Dios, la Torá no tiene otro propósito que desarrollar en nosotros una mentalidad qué? Generosa. No tiene otro propósito que soplar sobre nosotros espíritu de qué? De vida. Cuando la Torá de Dios llega al ser humano, lo que hace es impregnar al ser humano con espíritu. Le vuelve su espíritu. Le entrega el espíritu. Lo trae de la muerte a la vida. Es decir, que quien vive bajo esa mentalidad de mezquindad, bajo esa mentalidad de escasez, de la cual hablaba el apóstol Pablo, pues sencillamente se encuentra muerto. Razón. Sí, muerto. Se encuentra sin espíritu, sin espíritu. Y dice que esto es algo qué? Detestable. Es algo abominable delante del Señor. Vivir bajo un espíritu de mezquindad es algo abominable, es algo detestable, es algo que hiede. Esa palabra detestable es allí, es porque hiede, es algo que está en estado de putrefacción. Es como usted entrar y ver un cadáver de descomposición, se murió un animal, digamos se murió una rata. Sí, y usted llega y eso le gusta el olor, sí o no, de la descomposición. Por lo general todo, uy no, horrible, horrible. Es eso, es que, uy no, detestable. Mire cómo, a dónde lleva el Señor esa situación. Que quien vive bajo una mentalidad de razón, es decir, de mezquindad o de escasez, es alguien que está como en un estado de putrefacción, en un estado de descomposición total, que hiede, hiede. Y ante el eterno Dios es alguien que qué? Detestable, es alguien que hiede, es alguien que da mal olor, no es, no es aceptable. Así ve el eterno Dios a aquellos que tienen espíritu de mezquindad o de escasez en su vida. Por tanto, como hijos de Dios, nosotros hemos recibido el espíritu de vida. Y un verdadero hijo de Dios, al recibir el espíritu de vida, empieza a desarrollar inmediatamente, va desarrollando día tras día, un espíritu de qué? De generoso. Nadiv, el generoso. El generoso. El que está dispuesto a vaciarse. Y es algo en lo que vamos, vamos caminando día a día, nos vamos ejercitando, vamos, vamos subiendo, vamos escalando, nos vamos perfeccionando, todos los días. No permita que su vida vaya a llegar a un estado de descomposición. Pues si usted ya fue sacado de ese estado, porque dice la Biblia que cuando nosotros vivíamos sin el Señor, sin haber recibido a Yeshua Mesías en nuestra vida, dice que vivíamos bajo qué? Muerte. Nuestra condición era una de muerte espiritual. Y si ya hemos sido sacados de la muerte y hemos resucitado juntamente con el Señor, juntamente con Yeshua hemos resucitado, entonces en nuestra vida se debe desarrollar un espíritu de generosidad. Usted no puede vivir en un espíritu de escasez, porque va a estar bajo qué? Muerte. Razón, sin espíritu. Ojo con eso. Razón. Escaso o mezquino en hebreo. Razón. ¿Cómo se dice mezquino en hebreo? Razón. ¿Sí? Razón en hebreo, ¿qué significa? Sin espíritu. Flaquear. Sin aliento. Y se va encontrando, la persona va llegando a un estado de qué? De descomposición. Es como que una persona, como que alguien se vaya, o sea, pudriendo en vida. No sé si me hago entender, es que quiero darles a entender qué es lo que dice el texto, cómo se muestra. O sea, cuando lo leemos en español, de pronto, en español dice así, dice, dice, y me digas casa, que es detestable. De pronto, entonces uno como que no lo asimila tanto a lo que quiere decir qué? El texto. El texto. De allí, que por eso, aún, mismo David, pedía al Señor que le devolviera un espíritu generoso. Mira lo que dice Salmo 51, 12. Dice, David clama y dice, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso afirma en mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso afirma en mí. Es decir, que David, hubo un momento en que estuvo qué? Ediendo. Ediendo. Y como dirían aquí en Colombia, hediondo. Sí. Sí. Ediendo. Porque había caído del Señor. Cuando cayó David bajo un espíritu de mezquindad, bajo un espíritu de escasez, cuando dejó de preocuparse por el Señor y por su palabra, por su Torah. Y eso lo llevó, mire, al egoísmo. Siendo el rey, se le subió el champú a la cabeza. No, le hizo mucha espuma. Y siendo el rey, de repente estaba Israel en guerra. Y siendo el rey, él debía ser el primero que estuviera enfrente de batalla. Pues eso era lo que hacían los reyes en aquel entonces. No como hoy que mandan a los pobres soldados al campo de la batalla y los presidentes y reyes quedan sentados comiendo uvas. No, eso anteriormente era diferente. Los reyes eran los que estaban ahí y ellos eran los que llevaban a su pueblo y el pueblo estaba dispuesto a darlo todo porque el rey estaba aquí, ahí. Sin embargo, Israel estaba en guerra con sus enemigos y el rey estaba de ocio, ocioso. Y de repente se levanta un día allí, ahí desaperezándose, levantándose y todo. Cuando ahí de su palacio real empieza a ver como una imagen agradable allá, ¿sí? A una mujer que se bañaba, claro, le estaba desde lo alto, desde donde se veía todo y apenas vio a esa mujer empezó a qué, o inmediatamente de qué, la deseó y se dejó llevar la mezquindad, el pecado. Ojo que vamos a ver que el vivir en mezquindad, en escasez es lo que nos lleva a nosotros a la práctica del pecado, lo vamos a ver ahora si alcanzamos. ¿Sí? Y entonces estaba él allí viendo esto, deseó a esa mujer y la mandó a llamar y esta mujer era esposa de uno de sus oficiales que estaba ¿dónde? En el campo de batalla y mientras él estaba allí esta mujer la mandó a llamar y dice que ella hizo algo sobre ella que se llama coerción ¿sí? Es decir, usó de su autoridad para hacer que ella ¿qué? tuviera relaciones sexuales con ella eso se llama coerción cuando una persona usa o abusa de su autoridad para hacer que otra persona haga lo que quiere la persona y esta persona ¿sí? Betsabe que se llamaba así la mujer él tuvo relaciones con ella y quedó en embarazo y cuando se dieron cuenta de su embarazo él intentó ocultarlo y mandó a llamar a su oficial a Urias se llamaba y lo mandó a llamar y dice que lo invitó le dijo ven acá Urias ya llevas mucho tiempo allá en el campo de batalla que es tiempo ya que descanses ve y relájate con tu esposa y él dijo no mi señor ¿cómo voy a hacer eso mi rey? mientras que el ejército de Israel está peleando ¿quién soy yo para estar disfrutando? no es posible y entonces como que no quería entonces lo empezó a embriagar a embriagar y lo emborrachó a Urias y así todo borracho lo mandó a que tuviera relaciones con su esposa y dice la Biblia que Urias salió y se quedó ¿qué? dormido allí, allí en la puerta como borracho y todo ahí tratando de custodiar o sea mire cómo era la cuestión de allí de David y como no quiso estar con su esposa Urias porque Urias decía no es posible que mientras el pueblo esté en guerra yo esté en esto para él eso era el colmo es decir que Urias tenía un corazón ¿qué? generoso pero el corazón de David en ese momento era un corazón ¿qué? escaso mezquino y ante Dios detestable y este hombre no quiso hacerlo por tanto mire lo que maquinó David como no quiso tener relaciones con ella y si se hallaba que el rey o sea hallaba que ella estaba en embarazo pues había que apedrearla y si dan cuenta que era el rey pues también había que apedrearlo porque tanto al adúltero como a la adúltera se apedreaban y ¿qué pasó? se fue Urias al campo de batalla entonces mandó una carta a David la entregó a su general y le dijo ordena que manden a Urias al frente de batalla y cuando ya esté al frente que todo el ejército retroceda y lo dejen solo mandaron a matar a uno de sus oficiales tan importantes y lo mandó a matar y así fue Israel retrocedió y dejaron a solo a Urias y ahí lo mataron fornicación adulterio homicidio mentalidad escasa mentalidad mezquina porque buscamos solamente que lo propio lo que queremos la mentalidad generosa se da se entrega se vacía se da sin limitaciones no busca lo propio busca el bien común y eso es lo que hacía Urias él estaba buscando el bien de Israel él sabía Israel me necesita cada hombre allá es importante me necesita Israel está librando una batalla importante y no es posible que yo vaya a estar con mi esposa y mientras yo me me divierto con mi esposa Israel allá están enfrentándose al enemigo mire eso tan tremendo tan tremendo que mientras ellos estaban peleando David el rey estaba solamente disponiendo su mente a pecado y por eso David tiene que entrar en un arrepentimiento total pedirle perdón al Señor y tiene que recibir su merecido y David lo recibió y sabe que la paga del pecado de David fue la destrucción de su propia familia porque su hijo y sus generaciones fueron destruidas tremendamente hasta ahí llegó todo esa 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 bendición que el Señor quería entregarle y David en un ruego en una desesperación por el pecado que había cometido por todo lo que por toda la falta que había hecho le dice devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso afirma en mí que pidió un espíritu que generoso cuando a nosotros viene la salvación luego de venir que la generosidad un espíritu generoso devuélveme el gozo de tu salvación había perdido que la salvación el gozo que trae la salvación será que nosotros no nos sentimos gozosos por la salvación tan grande que Yeshua nos ha dado esa salvación que tenemos sabiendo que si partimos de este mundo vamos a entrar a heredar la vida eterna eso es un gozo grande que el mundo no lo puede entender y David había perdido ese gozo de su salvación y le pide al Señor y le dice devuélveme por favor devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso afirma en mí necesitamos que nuestra vida sea afirmada por un espíritu de generosidad se le había ido la generosidad a David por tanto se encontraba bajo un espíritu de razón es decir de escasez de mezquindad y razón significa estar estar sin espíritu ojo con eso razón estar sin espíritu sin espíritu se había quedado sin espíritu David estaba muerto espiritualmente el día delante de Dios esa era la situación de David en ese momento y nosotros tenemos nosotros estamos llamados y tenemos la obligación de examinar todos los días nuestra vida cómo está nuestra vida qué estamos haciendo con ella y por eso David pedía que afirmara nuevamente un espíritu generoso en él se necesita que cada uno de nosotros seamos afirmados puestos radicalmente sólidos en un espíritu de qué generosidad hay que pedir usted le ha pedido al Señor dame un espíritu de generosidad pone en mí Señor por favor te pido todos los días rogando Señor dame Señor un espíritu de generosidad usted le ruega a él con lloro usted le ruega a él con toda su fuerza usted le pida le suplica Señor pone en mí todos los días un espíritu de generosidad en mi vida o ni siquiera nunca hemos pedido eso por eso Pablo decía si que era necesario preparar a la iglesia en qué generosidad porque si la iglesia no es preparada en generosidad la iglesia o la persona está muerta sin espíritu o tenemos un espíritu generoso si un espíritu generoso un espíritu generoso o tenemos un espíritu escaso de mezquindad razón qué quiere que opere en su vida espíritu de generosidad o de escasez eso depende de lo que estemos haciendo nosotros mire lo que dice primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 8 dice lo tiene primer libro de Samuel 2 8 dice la palabra él exalta del polvo al débil y levanta al mendigo del basurero para sentarle con los generosos y darle a heredar una silla de honra porque de Yahweh son las columnas de la tierra y él ha puesto la tierra sobre ellas él exalta del polvo al débil y levanta al mendigo del basurero una persona que está bajo un espíritu de brazón es decir un espíritu de mezquindad un espíritu de escasez es una persona que es vista como que como alguien débil y como un mendigo que se encuentra en donde en el basurero y a que a que oler a un mendigo que está en el basurero una persona que todo el día está en medio de las basuras a que como es la apariencia de una persona de estas como es la forma como, como está la persona sucia contaminada mal olor y de allá es que el Señor nos está levantando cuando la persona sale del espíritu de escasez o mezquindad está saliendo literalmente de un basurero porque mientras que la persona está bajo el espíritu de mezquindad o escasez literalmente su vida espiritual se encuentra en el basurero donde están las sobras allá lo feo lo putrefacto el basurero donde está el excremento donde está todo esto porque anteriormente los basureros en la antigüedad los basureros era donde por lo general se llevaba todo el excremento de la gente claro usted imagina venía un pueblo y en aquel entonces no tenían redes de alcantarillado como tenemos hoy y necesitaban sacar todo eso porque si no contamina si o no toda la materia fecal todo el excremento y allá iban y lo depositaban junto con todas las basuras y eran montañas de materia fecal y montañas de basura y dice allá el señor de allá los saqué allá es donde viven los de mentalidad escasa los de mentalidad mezquina si vivían allá iban a alimentarse de las sobras y la mayoría de esas sobras estaban infectadas con todo el excremento y de allá el señor dice por eso dice exalta del polvo al débil y levanta al mendigo del basurero para sentarle con los generosos y darle a heredar una silla de honra quienes tendrán silla de honra delante de Yahweh quienes los generosos no los que están en el basurero usted cree que iban a entrar a un mendigo ahí puerco vuelto nada entonces traer a un mendigo recogerlo y venga 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 el señor así y traerlo de esa manera y sentarlo en una silla de honra nadie lo va a hacer tiene que haber un proceso de que de transformación entonces dice que será le hará sentar con los generosos y así le dará una silla de honra una silla de que de honra de honor es decir que ser generoso es un estado de que de honra cuando yo desarrollo generosidad en mi vida estoy desarrollando un estado pleno de honra en mi ser a medida que yo soy generoso y vivo en generosidad y siembro mucha palabra mucha mucha palabra generosamente en mi vida y hago que mi vida viva conforme a la palabra y empiezo a trasegar y a vivir conforme a lo que dicen las escrituras yo me voy acercando a un estado de que de honra y me hará sentar el Señor en una silla de que de honra de gloria de honor cuantos quieren sentarse en una silla de honra con el Señor pero se sentarán quienes los mendigos los mendigos los mezcasos los mezquinos quienes los generosos mire que hay una gran diferencia entre un generoso y un mendigo porque el mendigo siempre se la pasa que pidiendo si o no cual es la actitud del mendigo pedir si o no de ahí que el Señor mismo enseñara y dijera más bienaventurado es que dar que 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 recibir más bienaventurado es dar que recibir porque el Señor enseñó que más bienaventurado era el que daba que el que recibía porque cuando nosotros desarrollamos una mentalidad de mezquindad si de mendigo nos acostumbramos solamente a que a pedir a pedir y a pedir y ese es el problema que hoy está sufriendo la iglesia hoy se está enseñando a la iglesia en general hacer una iglesia mendiga una iglesia que mantiene en el excremento que mantiene en el basurero que mantiene en la hediondez y hay canales que se prestan para eso y usted los ve le enseñan a la gente pacte de para que Dios le bendiga ven ya y pacta y trae tu dinero trae tu semilla no dicen dinero trae tu semilla pero nosotros sabemos y entendemos que la semilla es que la palabra de Dios pero ellos piensan que la semilla es la plata trae tu semilla ahora traela traela y el Señor hará un milagro en ti y el Señor hará algo glorioso en ti y se levantará y tu economía prosperará y se sanará aquel enfermo y resucitará aquello y eso te dicen una cantidad de cosas pacte traiga para que el Señor le dé traiga y si nosotros damos para que el Señor nos dé como queda nuestra mano así o así como queda así o así queda así o así como queda así si yo doy para que Dios me dé si yo voy a dar para que el me dé mi mano queda como así y me acostumbro a venir delante del Señor como un mendigo como un mezquino como uno que está en el basurero en medio del excremento siempre es Señor yo voy a dar para que tú me des voy a dar para que tú me des voy a dar y tú me darás el doble voy a dar y me darás el triple voy a dar y me darás el milagro voy a dar y harás esto porque pensamos que esa es la forma y ese quedar con la mano así es la actitud de quien de quien del mendigo del que está en donde en el basurero en el basurero así y nos acostumbramos a desarrollar una mentalidad de basurero por eso es tan peligrosa esa enseñanza que se está dando hoy y es peligrosa ¿por qué? porque están llevando a la gente literalmente a la maldición la están llevando a volverse mendigos espirituales las están matando literalmente y esto hay que denunciarlo hay que denunciar a esos zorros a esos lobos que se disfrazan de hijos de Dios de hombres de Dios cuando lo único que están haciendo es asaltando a la gente y la están llevando a la mendicidad la están llevando a la maldición porque no se trata de que yo doy para que Dios me dé eso es falso y es antibíblico pues la palabra dice damos de lo recibido de tu mano no damos para recibir damos porque hemos recibido porque hemos recibido no damos para recibir si usted está dando para recibir es porque tiene un corazón mezquino es porque tiene un corazón de mendigo es porque está en la mendicidad es porque aún está en el basurero si usted da para recibir yo voy a dar para que Dios me dé y te dicen pacte llame ya llame ahora mismo llame y todo y la gente le cría a estos falsos que lo único que están haciendo con ese tipo de enseñanza es llevar más y más y más a la miseria y cuando uno lleva más y más y más a la miseria la persona la hace más dependiente de uno o no claro por eso esos regímenes que dicen ser socialistas comunistas lo único que hacen es repartir y distribuir equitativamente la miseria porque mientras más miserables tengan al pueblo más lo hacen depender de ellos y el pueblo se acostumbra a recibir miradas que migajas ay es que me dieron un bulto de cemento mire que otro presidente me ha dado a mí algo ojo con eso eso es algo satánico claro y mientras la gente la tienen ahí entonces la gente la acostumbran a eso y la acostumbran a vivir bajo la mendicidad y mientras la persona esté en la mendicidad espiritual siempre va a tener que necesidad y va a tener siempre que recurrir por favor hoy vengo por mi limosnita por favor mañana otra limosnita por favor y pasa mañana otra limosnita y todos los días va a tener que volverse allí dependiente pidiendo que la limosna del día la limosna del día mire lo que el señor más bienaventurado es que dar que recibir no es que sea malo recibir pero el generoso está acostumbrado o tiene desarrollo a una mentalidad de estar que dando no da para que Dios le bendiga da porque Dios le ha que bendecido da para que Dios le ha porque Dios le ha bendecido entonces cuando yo tengo una mentalidad no mezquina sino una mentalidad generosa la que se sienta en silla de que de honor de gloria y de honra entonces el generoso piensa de esta manera el señor el señor me ha bendecido recibo para que para dar el señor me dio me bendijo me ha dado el trabajo me ha dado el negocio me ha dado las capacidades estoy recibiendo bendición de Dios recibo continuamente su bendición entonces cuando recibo la bendición de Dios que me doy recibí doy recibí doy recibí doy como que a mi mano así o así así y esta es la actitud del generoso y esta es la actitud del bienaventurado el que es bienaventurado porque le enseñaron a que recibe y da y entiende que recibe porque Dios es bueno y fiel y como ha recibido entonces está dispuesto a que a dar no es mezquino entonces en una mentalidad mezquina en una mentalidad de basurero la persona se acostumbra a dar para que Dios me dé en la mentalidad de una persona generosa una persona del reino de Dios una persona que se sienta en silla de honra es doy porque el señor me da que dado el señor me dio yo voy a dar amén iglesia amén iglesia entonces el exalta del polvo al débil y levanta al mendigo del basurero para hacerle sentar con los generosos y darle heredar una silla de honra cuantos quieren tener una silla de honra en el señor para eso hay que ser que generosos generosos por tanto cuando nosotros somos generosos se desarrolla en nosotros una mentalidad de gloria de gracia de poder mira lo que dice Mateo capítulo 6 19 está hablando el señor allí Mateo 6 lo tiene Mateo 6 19 en adelante dice no acumulen quien es el que acumula el mezquino no el mezquino es el que acumula a tesora allí no acumulen tesoros en la tierra es decir que acumulan tesoros de acuerdo al orden humano de acuerdo a lo que el hombre y ese tesorar tesoros de acuerdo al orden humano es solamente que para mí no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan sino que acumulen tesoros en donde en el cielo en el cielo yo acumular es en el cielo no acumular en la tierra conforme al orden del humano sino al orden que divino y en el orden divino es el dar en el orden humano es el que para mí para mí para mí solamente para mí y dice acá si no acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no rompen ni hurtan porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón dependiendo del tesoro suyo si de donde esté su tesoro así estará su corazón si mi tesoro está en las cosas de este mundo mi corazón estará que en las cosas de este mundo pero si mi tesoro está en las cosas del cielo donde estará mi corazón en el cielo recuerden que la palabra corazón en hebreo lev significa pensamiento la forma de razonar de pensar el entendimiento y si mi entendimiento está cerrado por la mezquindad está cerrado por la escasez pues voy a pensar que el único mundo que existe es este mire que la escasez el espíritu de escasez el espíritu de mezquindad no permite al ser humano entender que hay que otro mundo que hay otro mundo que es superior a este que es el mundo espiritual que es un mundo glorioso que es un mundo muy por encima de este entonces cuando tenemos mentalidad escasa mentalidad mezquina el mezquino solamente piensa en función de este mundo porque no tiene capacidad para entender que hay otro mundo no tiene capacidad para entender que hay un mundo superior que hay un mundo espiritual que este mundo es pasajero que este mundo es limitado pero que hay un mundo que es eterno que hay un mundo que es glorioso que hay un mundo lleno de la gloria de Dios no este mundo el mundo es este y punto no hay más mundo por eso hay que vivir la vida acá plenamente a todo dar hacer de todo lo que sea porque la vida es una dicen por ahí no y la gente se entrega a los placeres de este mundo y solamente busca satisfacerse a sí mismo solamente busca su propio placer se vuelven narcisistas buscan solamente que para ellos si solamente se aman a sí mismo se aman narcisismo hay un amor se desviven por amarse a ellos y ese amor ese narcisismo ese amor hacia sí mismo los lleva a algo peor el hedonismo que es el placer por el placer todo lo que provoque placer es bueno empiezan a pensar de esa manera si algo le provoca placer a usted es bueno hedonismo entonces si a usted le provoca placer matar a alguien es bueno si a usted le provoca placer tener relación sexual con una persona de su mismo género es bueno si a usted le provoca placer violar a una niña es bueno hedonismo y en el hedonismo está cayendo el hombre está cayendo la sociedad y por eso estamos aprobando leyes de todo tipo porque el hedonismo es el que está imperando y lo que hace unos años era reprochable para la sociedad hoy es bienvenido y bien visto sin ningún problema aún para nosotros hoy es reprochable el abuso de menores el abuso sexual de menores si o no si o no pero llegará el día en que no va a ser así llegará el día que va a ser aceptable hay porque es la parte del desarrollo integral de ese ser humano y si a él le place y si parte de su desarrollo es tener relaciones sexuales con un niño entonces no es malo y ya lo estamos viendo en algunos países hay países en los que se celebran aún matrimonios colectivos en los que los esposos los novios pueden tener 30, 40 años y las novias tienen 4, 5, 6, 7 años ya los hay hace poco se celebró un matrimonio masivo en medio de de ellos allí en los palestinos un matrimonio masivo tremendo eso y ahí veía una de las novias y pasaban las fotos no las novias unas niñas 4, 5, 6 años es bueno es bueno así piensa el mundo porque tenemos una mentalidad en el mundo que mezquina una mentalidad de muerte una mentalidad de maldición de arazón están sin espíritu no tienen espíritu de Dios una persona con espíritu de Dios jamás pensaría una cosa de esas me hago entender si me hago entender entonces piensan conforme al mundo entonces la persona con mentalidad mezquina sencillamente está está desprovista no, no, no ve nada no ve, no, no ve las cosas no ve el mundo espiritual no ve lo que hay allá no este es este mundo y punto y hay que disfrutar la vida como sea y punto es este mundo pero el generoso escúcheme bien el generoso entiende que este mundo es real pero que hay un mundo que es más real que este y es el mundo espiritual el mundo que espiritual de la gloria de Dios y sabe y el espiritual entiende eso el generoso entiende eso que este mundo es pasajero que este mundo es limitado y que aquí se está por un espacio de tiempo muy corto pero que hay un mundo donde se vive la eternidad y el generoso quiere pasar a ese estado de eternidad en honra en silla de honra no quiere irse al basurero espiritual a la condenación eterna sino que quiere ir a la salvación eterna para estar en silla de que de honra el generoso por eso el señor decía allí dice ahí en su palabra dice porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón y si mi corazón está en las cosas de este mundo únicamente pues voy a ver solamente las cosas de este mundo y lo único que va a importar es este mundo entonces no me va a importar hacer nada en este mundo no me voy a sentir mal haciendo nada nada errado en este mundo nada que vaya en contravía de la voluntad de Dios me importa nada porque tengo un espíritu escaso mezquino porque mi corazón está solamente que en este mundo pero como dice la palabra si estamos en el mundo pero no somos del mundo nuestra ciudadanía está en donde en el reino de los cielos de donde también esperamos a Jesucristo el justo amén de donde también esperamos a Jesucristo ahí le estamos esperando entonces entendemos que nuestra ciudadanía está allá que mi corazón está allá entonces yo pongo mi corazón donde está mi tesoro entonces mi tesoro está en el cielo mi tesoro está en la gracia de Dios y allí va a estar mi corazón y mi vida va a estar inclinada a hacer todo lo que dice la voluntad de Dios a vivir conforme a su palabra así este mundo esté de cabezas yo no voy a vivir como este mundo yo voy a vivir de acuerdo al pensamiento de Dios de acuerdo a lo que Él dice de acuerdo a su norma y eso solamente lo puede lograr una persona con corazón generoso y sigue diciendo Mateo 12 22 el Señor Yeshua está hablando aquí la lámpara del cuerpo es que el ojo así que si tu ojo está bien si es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz si tu ojo es bueno está bien bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es que malo todo tu cuerpo estará sometido a tinieblas y si la luz que hay en ti es oscuridad cuanto más lo serán las tinieblas mismas si tu ojo es que bueno entonces tú estarás bien tu cuerpo estará lleno tu vida estará llena de que de luz si mi ojo es bueno mi vida está llena de que de luz pero si mi ojo es malo estoy lleno de que de tinieblas míreme acá esto es una expresión hebraica lo del ojo bueno y el ojo malo tal vez algunos ya lo saben de pronto otros no ojo bueno ayin toba ojo bueno ayin toba ojo malo ayin ra ayin ra que significa ojo bueno y ojo malo dentro del pensamiento hebreo como expresión hebraica ojo bueno y ojo malo es la forma de llamar tanto al mezquino como al generoso al mezquino en expresión en expresión hebrea si una forma de llamarle es un eufemismo un eufemismo es decirle que ojo malo al mezquino ojo malo ayin ra no rabat ra ojo 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 no si si ayin ra ojo malo a eso a eso le está le está llamando mezquino escaso tacaño si pero al generoso en la expresión hebrea es ayin toba ojo bueno es decir usted es uno generoso usted es una persona que se da una persona que se entrega es alguien que es generoso en su forma de vivir y estamos llamados a ser u ojos buenos u ojos malos que es usted un ojo bueno o un ojo malo eso ya depende de cada uno de nosotros por eso usted le va a decir a alguien tacaño no le diga tacaño para que no ofenda dígale ojo malo si así él está diciendo una vez tacaño mezquino escaso persona sin espíritu razón es decir la persona que es razón sin espíritu es un ojo que malo ojo malo pero la persona que es un nadiv si que es nadiv la persona que es generoso esa persona es un ojo que bueno y dice la biblia que si mi ojo es bueno es decir si yo soy un ojo bueno es decir si soy generoso mi vida estará llena de que de que de luz pero si yo soy un ojo malo mi vida estará llena de que de tinieblas sumida en las tinieblas que significa estar en las tinieblas y en la luz mire lo que dice acá Mateo 8 hay unas paginitas ahí más adelante Mateo 8 versículo 11 lo tiene dice Yeshua dice Yeshua hablando ahí en Mateo 8 11 y les dijo y les digo perdón y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente dijo Yeshua vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos en donde muchos vendrán de donde del oriente y del occidente más los hijos del reino los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes mira acá vendrán del oriente y del occidente muchísimos y se reclinarán a la mesa con Abraham Isaac e Israel que pasaba en el tiempo de Yeshua estaban aquellos religiosos que creían que por ser descendientes de carne y sangre de Abraham de Isaac y de Israel que con eso ya era suficiente y que ya con eso se merecían el reino de los cielos pero es que uno no merece el reino de los cielos por herencia de los padres o sea no que porque mis padres entonces fueron temerosos de Dios entonces yo me merezco el reino de los cielos así yo sea un vago no y ellos creían que era así que por ser descendientes de Abraham Isaac e Israel automáticamente merecían el reino de los cielos y creían ser hijos del reino es decir que por ser hijos del reino merecían que heredar porque quien es el que hereda el hijo entonces ellos se creían los hijos del reino los religiosos de aquel entonces los fariseos los escribas saduceos todo eso que había allí toda esta esa cuestión tan tremenda de religiosidad y se creían ellos y el señor le dice a ellos mire yo quiero decirles que vendrán muchos del oriente del occidente es decir vendrán gente de otra parte que no tienen nada que ver con Abraham con Isaac con Israel y esos serán los que se reclinen a la mesa con Abraham Isaac e Israel en el reino de los cielos más ustedes que se creen los hijos del reino ustedes serán lanzados a donde a las tinieblas que significaba ser lanzado a las tinieblas en la antigüedad es una expresión hebrea otro obraísmo ser lanzado a las tinieblas significaba o vivir en las tinieblas significaba no ser invitado a la fiesta en la antigüedad las fiestas estaban caracterizadas por ser muy luminosas se usaban muchas lámparas muchísimas lámparas se usaban para una fiesta una fiesta se adornaba de lámparas y mientras más luz había mucho mejor entonces se repartían invitaciones y se llamaban las invitaciones no se repartían con tarjetas sino que se iban y se traían a la gente se pasaban se invitaban por las aldeas estás invitado el señor manda invitar fulano de tal manda invitar invitaban y quien no era invitado a la fiesta se decía que había quedado en tinieblas quien no era invitado a participar de la mesa se decía que esa persona entonces había quedado en tinieblas quedar en tinieblas es quedar por fuera de la gloria de Dios quedar en tinieblas es no participar de la heredad del reino de los cielos porque se nos está invitando a una mesa y tener una que silla de honra es decir un puesto de que de honor un puesto de honor en la mesa pero ese puesto de honra ese puesto de honor solamente lo conseguirán quienes quienes los generosos los otros quedarán en donde en el basurero en las tinieblas por tanto si nosotros somos generosos nosotros seremos llamados a participar de una silla de un puesto de honor juntamente con hombres como Abraham Isaac Israel juntamente con aquellos hombres que pusieron su fe completa en el Señor pero tenemos que desarrollar un espíritu de generosidad pero si sobre nosotros hay un espíritu de mezquindad hay un espíritu de escasez somos ojos malos sencillamente quedaremos en la oscuridad pues no seremos invitados quienes quedaban en la oscuridad los que no eran invitados es decir cuando dice que son echados a las tinieblas han sido dejados en las tinieblas es porque no fueron invitados por eso dice más los hijos del reino serán dejados serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes y ahí muchos dirán pero por qué no me invitaron a mí pero por qué me dejan en tinieblas entonces el tener un ojo bueno significa generosidad ser generoso y el tener generosidad significa y garantiza que mi vida está que en luz y si mi vida está en luz yo seré llamado a participar de la mesa del reino de los cielos pero si mi vida permanece en escasez en mezquindad permanece en esa situación de muerte de maldición estaré en tinieblas es porque no seré llamado a la mesa porque no fui digno de entrar a ella nosotros estamos llamados a eso es decir que dependiendo de lo que haya en nuestro corazón tomaremos nuestras decisiones y si mi corazón está en las cosas de esta tierra pues voy a tener una mentalidad escasa mezquina y estaré llena de tinieblas y ni que piense que voy a ser invitado a la mesa en el reino de Dios pero si mi corazón si mi vida si mi corazón están las cosas del cielo verdaderamente es porque soy una persona generosa los generosos siempre tienen su pensamiento su corazón las cosas de arriba del cielo y por lo tanto mi pensamiento está aquí es un pensamiento generoso significa que mi vida está llena de luz significa que aunque algún día estuve en un basurero estuve en medio del excremento estuve en medio de la maldición de allá el Señor me sacó de allá el Señor me hizo levantar y me ha traído a mí a Él perdón me ha traído hacia Él y ha puesto sobre mí un espíritu nuevo de salvación ha puesto sobre mí un espíritu de generosidad me ha afirmado que un espíritu de generosidad significa que día a día estaré creciendo 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 en generosidad mi vida se llenará de luz y a estos serán los que llaman a pertenecer a la mesa del reino de Dios en una silla de honor en un puesto de gloria ¿cuántos van a estar allí en el nombre del Señor? estaremos allí en el nombre del Señor amén en un puesto de honor en un puesto de gloria por eso es que Pablo entendía que era tan necesario preparar a la iglesia ¿en qué? en generosidad porque preparar la iglesia en generosidad es prepararla para que esté ¿en dónde? en el reino de los cielos pero la iglesia no se prepara en generosidad diciéndole pacte dé para que Dios le dé así así no se prepara a la iglesia se le prepara desarrollándole verdaderamente lo que es la generosidad que entienda la iglesia que el Señor es el que le bendice el que le sustente y si Él me ha bendecido entonces como decía David ya cuando David tenía un corazón generoso después de haber salido del basurero después de haber se ha arrepentido dice la Biblia que tuvo un corazón conforme a qué al de Dios porque antes tenía un corazón conforme al del diablo hermano si o no al del adversario o usted que cree que fornicar adulterar y cometer homicidio eso es de Dios si el Señor hubiera estado ahí con David le hubiera dicho apártate de mi Satanás como se lo dijo a quién a Pedro claro pero después de tener un corazón perverso un corazón que iba en contravía a la Torah no adulterarás no asesinarás o no dice eso la Torah será que David la desconocía será que David era un neófito en la Torah será que no sabía que la Torah dice no adulterarás no tomarás la mujer de tu prójimo no la desearás no cometerás homicidio no cometerás asesinato será que él no le desconocía fue en contra de la Torah el corazón mezquino hace siempre que la persona vaya en contra de la Torah y por eso tenía un corazón conforme al del adversario al del enemigo pero cuando se humilló cuando reconoció su pecado cuando entendió que estaba en el más bajo basurero y estaba untado hasta la punta del último pie o del dedo pequeñito del pie de excremento del pie hasta el pelo entendió su situación entonces le dijo ten piedad de mí Señor conforme a tu misericordia pidió perdón y le dijo devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me afirme que es lo que nos afirma un espíritu generoso que va a ser que estemos firmes en el Señor un espíritu generoso 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 ahí ya llegó a tener un corazón como el de Dios por eso se dice que llegó que fue el hombre conforme al corazón de Dios porque dejó de tener un corazón conforme a que al del mundo y nosotros algún tiempo tuvimos un corazón conforme al mundo conforme al pecado conforme al enemigo pero hoy tenemos un corazón conforme al de quien al de Dios y el corazón de Dios es un corazón generoso generoso y por eso es que tenemos esa bendición por eso es que tenemos esta entrada al eterno Dios y cada día tenemos que ser afirmados en un espíritu de generosidad ser afirmados es decir ser plantados ser puestos sólidamente en generosidad cuando hacemos ese ejercicio acompañados obviamente por el poder del espíritu de Dios porque eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas ojo esto es por el espíritu de Dios si usted intenta hacer eso por su propia fuerza va a fracasar porque lo primero que usted debe reconocer es que es incapaz yo soy incapaz pero en el Señor todo lo puedo que me fortalece en el Señor todo lo puedo que me fortalece amén en el Señor todo lo puedo que me fortalece es nuestra fortaleza Él es nuestra fuerza y yo puedo en el nombre del Señor porque su espíritu está en mí desarrollar un espíritu generoso y ser afirmado por un espíritu generoso ¿cuántos creen que necesitan ser afirmados por un espíritu generoso? yo necesito ser afirmado todos los días todos los días todos los días para que nuestra vida esté que en luz en luz para que nuestra vida esté en luz por último veamos sencillamente la respuesta que le había dado el Señor a los religiosos de su tiempo solamente para ver la respuesta que le habían dado a los religiosos de su tiempo Juan 8 39 Juan 8 39 dice respondieron y le dijeron a Yeshúa le respondieron ellos los religiosos y le dijeron a Yeshúa nuestro padre es Abraham ¿qué dijeron los religiosos? nuestro padre es Abraham y Yeshúa les dijo si ustedes realmente fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían ¿las qué? obras de Abraham harían pero ahora procuran matarme a mí hombre que les he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham ustedes hacen las obras de su padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios dijeron los religiosos Yeshúa entonces les dijo si su padre fuera Dios ciertamente me amarían porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino de él que me envió ¿por qué no entienden mi lenguaje? porque no pueden escuchar mi palabra y ustedes son hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de su yo habla porque es mentiroso y padre de mentira miren ellos se creían mucho café con leche si y se dicen no ustedes están equivocados ustedes son hijos pero de su padre el diablo porque ustedes hacen las obras de su padre el diablo un verdadero hijo de dios hace las obras de dios un hijo una persona que está en mezquindad que está en escasez se constituye en que en hijo de satanás ojo con eso hijo del diablo una persona que tiene una mentalidad de razón que no tiene espíritu mezquindad escasez tacañez todo llámelo como lo quiera llamar ojo malo está se constituye en que en hijo de satanás porque solamente obrará conforme a las obras de un hijo del diablo pero los que son hijos de dios hacen las obras de dios y el de Gracias.